Con la venia, Presidenta Diputada, de las y los compañeros que se encuentran en pleno y quienes nos acompañan hoy, por supuesto, en este recinto. Sin duda, los 125 municipios mexiquenses se tomarán la responsabilidad de llevar los caminos de la administración municipal y enfrentan los que habrán de asumir esta responsabilidad grandes retos, pues con base en la autonomía que tienen los ayuntamientos fundamentado en el artículo 115 constitucional, surgen actos que afectan directamente las arcas de los municipios y por consiguiente el bienestar y futuro de la población. En este contexto es menester citar el artículo 134 constitucional federal y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que cita que los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los órganos autónomos, debe de ser administrado bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. De esta manera y en coadjugancia por la ley… Voy a interrumpir un momento, diputada María Luisa. Nuevamente solicito a las compañeras y compañeros diputados que permitamos escuchar a cada una y a cada uno de nuestros compañeros. Se los pido de favor, así como a los asistentes que nos acompañan. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Diputada. De esta manera y en coadjugancia con la ley de contratación pública del Estado de México y municipio, en el artículo 13 establece que previo al inicio del procedimiento de adquisición, las dependencias y entidades deberán contar con la suficiencia presupuestal respectiva, pues de acuerdo al estudio de obligaciones financieras de los municipios del Estado, en el cuarto trimestre del 2020, realizado por el Centro de Estudios de Financias Públicas, se dio a conocer una lista de 25 municipios más endeudados del país. Y es que no es raro, por también la población, pero lo que sí es raro es tanta deuda que se encuentra concentrado en cuatro municipios de esos 25 municipios en el Estado. Y por supuesto hay que mencionar municipios como Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez y Tlanepantla de Baza. Esto resulta relevante porque cada tres años se repite la misma historia. Cambian las administraciones municipales y con ello pareciera se hace borrón y cuenta nueva, pues las malas prácticas se hacen costumbre y para muchas autoridades municipales les resulta fácil realizar compras de bienes y servicios necesarias para su fusionamiento, pero no se ocupan de cumplir con los compromisos de dichas adquisiciones que acarrea. Por su parte, los proveedores que en ánimo de incrementar sus ingresos apuestan por venderle al gobierno, incluso a crédito resultan haciendo una inversión de alto riesgo, en la que no está garantizada el pago por los bienes y servicios que presta. Pues en el Estado de México existen alrededor de 700 mil pequeñas y medianas empresas. Compañeras y compañeros diputados, nuevamente los exhorto a poner atención a nuestras compañeras y compañeros que están presentando sus iniciativas. Muchas gracias. Gracias. Sin duda alguna todos los temas son importantes en esta tribuna y segura estoy que también los temas que se discuten abajo en el pleno también son de suma importancia, pero las iniciativas como las deudas municipales, donde 700 mil pequeñas y medianas empresas se ven afectadas con las prácticas antes descritas, también son de observarse. Existen observaciones emitidas por el organismo especializado por el OSFEM, así como estimaciones del Centro de Estudio de Finanzas Públicas, que da a conocer que la deuda de municipios es de 5 mil millones de pesos en nuestro Estado, cifras millonarias que rompen con el equilibrio de las finanzas sanas y la expedición de políticas públicas, así como el quebranto de empresas o negocios construidos por emprendedores. Así pues, esta propuesta de reforma considera que en el propio regulación de la entrega-recepción de administraciones salientes y entrantes, quienes concluyan su periodo con adeudos a proveedores no reciban su carta de no deudo. Así como los servidores públicos que no liquiden adeudos con proveedores incurrirán en el delito de obstrucción a la inversión. Como legisladores, debemos de dar acciones concretas y dotar a quien aplica la norma de instrumentos perfectibles para que se viva en un Estado de derecho. Por ello, la fracción del Partido Verde somete a la consideración de esta legislatura, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformen y adicionen diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, el Código Penal del Estado de México y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. Pues estamos a favor de la honestidad de los servidores públicos, así como de la reactivación económica que se genera por la venta y prestación de bienes y servicios de las dependencias gubernamentales. Por los municipios mexiquenses, libres, con finanzas sanas, ya basta de deudas municipales. Es cuanto, Presidenta Diputada.